La chica del lago La memoria de las cosas quedan impregnadas para siempre en el lugar de los hechos. Muy pocas veces podremos borrarlas. Llegué a un poblado lejano de la civilización. Trabajar en la ciudad y tener horarios extenuantes me agotaban mucho. Divorciado y con dos hijos adolescentes que mantener, me tenía bastante estresado. Así que llegar a ese sitio tranquilo y lejano era perfecto. Bajé del auto y saqué mi equipaje de la cajuela. Aquel paraje parecía una especie de villa para descansar. Entré a la recepción. Al fondo de la misma había una chica morena atractiva que me miraba sonriente detrás del mostrador. Dejé mi mochila y equipajes en el piso y le sonreí también. Bienvenido, ¿desea una de nuestras cabañas? Sí, por favor. Se ve que es un lugar encantador y tranquilo. Dije mirando alrededor. Y no se equivoca, tratamos precisamente que cada huésped descanse y disfrute del contacto con la naturaleza. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Me llamo Pablo Castillo. Gracias, Pablo. Perdón por tutearlo. No hay problema. ¿Vos cómo te llamás? Camila, a tus órdenes. Pablo, esta es la llave de tu cabaña para que te instales. Muy bien, Camila, agradezco tus atenciones. Y me retiré del lugar. Al entrar en la cabaña me encantó ese acabado rústico. Fui a la cama y me tiré un rato quedándome dormido. El mismo silencio me despertó. Ya aterrecía. La ventana daba un lago inmenso y muy imponente. Apacible. Hasta que me percaté, una muchacha estaba parada en la orilla de la playa, que a esa hora estaba cerrada al público. Parecía mirarme triste. Vi un respingo cuando tocaron a la puerta. Miré un segundo hacia allí y al volver a mirar a la playa, la chica ya no estaba. Camila, la conserje, la cual me miraba muy sonriente. Te traje toallas nuevas. También decirte que tenemos comedor. O si deseas pedir algo en tu cabaña, con gusto, te lo traigo. Sí, sí, gracias, perdón. Pero es que me pasó algo extraño recién. ¿Qué? Ahí, en la orilla del lago, vi a una muchacha caminar por la playa. Aunque estaba lejos, noté que me miraba. Pero te escuché tocar a la puerta, me distraje y al volver a mirar desapareció. Sí, es la chica del lago. Hace algunos años vino con su novio, recuerdo muy bien ese día. Se veían muy enamorados. Alquiló precisamente esta cabaña, justo esta. Salían a muchos lados. Una noche salieron en una lancha. Nosotros no permitimos que naveguen de noche, porque es muy peligroso. Pero me insistieron mucho y acepté. Llegaron más allá de la mitad y ahí se detuvieron. Habían llevado cervezas y comida. Así como así, él se levantó, se quitó la ropa y se tiró a nadar. Había bebido mucho, se sumergió rápido y nunca salió. Su novia empezó a gritar, ya que no sabía nadar. Desesperada se metió al agua para salvar a su novio. Al ver esto fui rápido en una lancha. Al no verlo llamé al 911. Pero no hubo caso. Ambos murieron. El cuerpo del muchacho extrañamente desapareció. El de ellas sí se encontró. Fue una tragedia. Por meses cerré el lugar. Me obligaron. Después de un tiempo lo reabrí. Pensé que no tendría turistas, pero para mi fortuna volvieron a venir. ¿Viste? Una tarde, uno de mis ayudantes regresó muy espantado del lago. Yo no entendía qué le pasaba. Solo decía que, al llevar a unos turistas, vio a una mujer como la que describís. A partir de ese día, fue frecuente verla. Más bien a estas horas. Pensé nuevamente que ya no vendrían turistas. Pero ¿sabes qué? Creo que vienen para verla. Camila, un relato digno de una novela. Si ella me miró triste, será que no descansa no saber nada de su enamorado. Quizás ya ves que dicen que los grandes amores nunca mueren. Dijo y sonreímos. Fuimos al restaurante. Al llegar había poca gente. Así que la invité a cenar. Pablo, serás el primer huésped que le acepte una invitación. Al rato, ya más calmados, me contó sobre su vida. Que sus padres eran empresarios, gente de mucho dinero. Pero que murieron en un accidente aéreo. Quedando ella a cargo de este y otros negocios. Me gustaría estar aquí, pero en la semana no paro. Es estar al pendiente de todo. Todo el tiempo. Como hija única, mis decisiones son vitales. Bueno, Cami. Yo soy de Hacienda. Además, me dedico a asesorar y llevar auditorías a empresas. Así que cuídate de mí. A menos que me ofrezcas un buen soborno y te deje tranquila con tus impuestos. Nos reímos un rato sin darnos cuenta. Nos dieron las doce de la noche. Me acompañó de regreso a mi habitación. Sentía mucha atracción hacia su cuerpo y advertí el mismo deseo en sus ojos. Sin mediar palabras, una vez cerrada la puerta de la cabaña. Nos besamos desesperadamente hasta que su celular nos interrumpió. ¿Viste? No tengo tiempo para mí. Pero me aceptás una invitación a comer al otro lado del lago. Los domingos es cuando yo me tomo mi única tarde libre. ¿Qué decís? Hoy es viernes. Me convenciste. Algo muy difícil en un contador, Camila. Muy bien. A las dos de la tarde te veo afuera en el muelle. La tomé de la cintura y la besé. Sentía la dureza de sus pechos y esa piel morena que me enloquecía. Ella igual miraba a mi barba de tres días sin rasurar y rozaba muy ardiente sus dedos con los mías. Al día siguiente me desperté muy tarde. Era bueno no sentir la presión laboral. Un fin de semana y mucho menos saber de números. Almorcé en el comedor y luego, cámara en mano, salí a recorrer el lugar. Una zona boscosa e impresionante. Tomaba fotos. Desde más arriba de la montaña, el lago se veía increíble. Bajé por las laderas y cerca del lago un grupo de chicos reían y tomaban cervezas. Al tiempo que se sentían en el aire el olor inconfundible a marihuana. Familias hacían picnic afuera de sus cabañas. Camila era un mar de nervios a esa hora. De aquí para allá, dando órdenes a sus empleados. Al mirarme, me saludó levantándome la mano. Llegó la noche y bajé al bar junto al restaurante. Un karaoke invitaba a sacar tus dotes de cantante. Volví a ver a Camila, esta vez del otro lado de la barra, controlando bebidas y faltantes. Se laburaba todo. Me senté en la barra y pedí una cerveza. Hola Pablo, bienvenido a la noche de karaoke. Sí veo que está muy bueno esto, pero yo ni en la ducha canto. Mirándome maliciosa, me tomó de la mano y me llevó al centro del escenario. La gente aplaudía ese gesto, tomó los micrófonos y al ritmo de los redondos, con la canción Nadie es perfecto, hice un ridículo terrible junto con ella. De ahí seguimos con un ángel para tu soledad, hasta que bastante avergonzado por mi nula voz, regresé a la barra con ella, que se me burlaba en la cara. Y la gente pedía más. Sos de madera Pablo, ser tu segunda voz te salvó de quedar peor. Te dije que era malísimo. Se sentó a mi lado en la barra y me miró y me besó muy intensa, al tiempo que me susurraba al oído. Sos mi noche de desastres, corazón. Ya más de madrugada fuimos a mi habitación. Camila llevaba una blusa negra escotada y un pantalón vaquero oscuro, resaltando sus curvas. Al entrar en la cabaña, se me abalanzó. Estaba sin control, como una loba en celo. Nos desnudamos rápidamente, se sentó en mis muslos y empezó a cabalgar salvajemente, mientras que me pedía que le devorase los pechos. Me comía la boca, mi cuello, pasaba la lengua por donde podía y quería, sin saber que afuera la chica del lago nos miraba dolida atrás de la ventana. Al despertar al otro día, Camila ya no estaba. Me dejó una nota en la cual me confirmaba el horario, el horario de nuestra cita en el muelle, tal como habíamos acordado previamente. Llegué puntual, iba de bermudas y calzados de tela frescos, gafas y unas cervezas. Al rato llegó Camila con un short, un top muy corto, estaba hermosa, estaba obsesionado con ella. Me abrazó y me besó largamente, olía a perfume de rosa suave y fresca. Subimos a la lancha e iniciamos el recorrido. Era una belleza única, con sus cabellos al viento, junto al paisaje. No dejaba de besarme, su excitación se reflejaba en la dureza de sus pechos. Yo me perdía en su cuello y nuca. Éramos dos enamorados pasionales. Al llegar, buscamos un lugar cercano. Sacamos lo que llevábamos, el sol caía fuerte. Camila sacó el bronceador, hasta que ambos corrimos y nos sumergimos en el agua. Hacíamos competencias para ver quién llegaba primero a la mitad del lago. Cansados y ya con hambre, regresamos a nuestro sitio para comer y beber cervezas. En esa zona no había turistas cercanos. Aún así, nos internamos un poco más adentro del bosque. Camila me miró lasciva y caliente, se desnudó y me bajó las bermudas y se arrodilló entre mis piernas, sacándome suspiros y gemidos a más no poder. Sacó su lado sexual salvaje. Sus orgasmos eran imparables. Temblaba como una hoja y gemía a más no poder, intensa y erótica. Después de tanta actividad sexual nos dormimos un rato y al despertarnos sentimos frío y así desnudos. Había refrescado mucho y el sol ya estaba perdiéndose en el horizonte, dando paso a las primeras sombras del anochecer. Nos vestimos y fuimos donde estaban nuestras mochilas. Buscamos unas camperas para irnos y estaba empezando a hacer frío. Rápida y extrañadamente se nubló y empezó a llover. Nos pusimos al amparo de unos árboles grandes, cuando a unos 50 metros emergió una sombra de las aguas, la chica del lago. Camila gritó. El espectro como en cámara rápida se deslizó hasta tomarla del cuello. Su mirada era de muerte. Un olor nauseabundo se hizo presa del lugar. Sentí tanta tristeza de su presencia que las lágrimas caían a raudales por mi rostro. Una vez que me sobrepuse a aquella situación, me abalancé sobre esa entidad, que al tocarla como una nube de polvo se desprendió brillante, haciéndome caer como a 5 metros encima de un árbol. Al rebotar seguí de nuevo con otra embestida. Justo en ese momento se dio vuelta y vi sus ojos rojos y sentí su aliento fétido. Caí nuevamente al querer incorporarme. Sentí una presión de manos frías y heladas sobre mi cuello. Me arrastró y me lanzó como una bolsa de papas. Al caer, vi que había caído junto a un esqueleto. Entendí. No había duda que era ese chico muerto su novio que protegía. Tomé las costillas y se la arrojé haciendo impacto en una nube de polvo gris y sucia que era esa entidad. Al instante desapareció lanzando un grito lastimero, como de un animal herido. Fui a buscarla a Camila que gritaba presa del miedo y le tomé de la mano. Aterrados corrimos, nos dimos vuelta y aquella cosa se materializó de nuevo, lanzando otro chichido. Llegamos a la lancha y salimos del lugar. Esta vez sin mirar atrás, la entidad había quedado allí. Camila lloraba abrazada a mí, muy asustada, no quería mirar. Al rato llegamos al muelle y fuimos a mi habitación. Al día siguiente un padre fue a abandecir esa zona, aunque sabíamos muy bien que la chica del lago jamás se iría de allí. Siempre estaría acechando eternamente el lugar y nuestras vidas y a todos los que visiten este lugar.